Es necesario poder rugir, inevitable saber gritar Es importante para sentir, imprescindible para cantar Jura la fiebre y te hace bien, al escenario ya disfrutar Mueve la pelvis y en su baile, ponele vértigo y a bailar Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Muy precisos, modelizos, con los pies levanto el piso Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Como la luna quiero brillar, hasta las piedras vienen a bailar Es necesario poder rugir, inevitable saber gritar Es importante para sentir, imprescindible para cantar Jura la fiebre y te hace bien, al escenario ya disfrutar Mueve la pelvis y en su baile, ponele vértigo y a bailar Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Muy precisos, modelizos, con los pies levanto el piso Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Como la luna quiero brillar, hasta las piedras quieren bailar Hasta las piedras quieren bailar